El sociólogo Reiti Juárez afirma que las manifestaciones de universitarios en los últimos días es una prueba que han avanzado en la lucha, pero que se debe liberar a los presos políticos. Son una prueba de que hay un trabajo organizativo de cara no a unas elecciones, sino de cara a un proceso de liberación total de Nicaragua, que pasa por liberar a los presos políticos que jamás debieron estar detenidos, secuestrados, por lo tanto no son fichas de negociación y liberar al país, o sea, cumplir con los derechos constitucionales. Juárez dijo que no se puede hablar de elecciones sin haber liberado a los presos. Si no hay libertad para los presos políticos y no hay respeto de los derechos constitucionales a la movilización, a la expresión, no podemos estar pensando en elecciones, por lo tanto nosotros las rechazamos y todo aquel que vaya a elecciones, que hable de elecciones en las actuales condiciones, sencillamente está traicionando al pueblo. Noticias 12, Darlen Tellez.